Salgamos brillos y llevas la alegría de mi corazón Eres la vida, eres la pasión Y nos dará la vida por esta canción Como se ve, no te quito, no te quito Nos la gatamos, no te quita, no te quito No te cuento, no te quito a la semana ¡Gracias!